Se fue por el oro y mostró el cobre, ¿no? Hay alguien que se fue por el oro y mostró el cobre. Alguien que, ya nos dimos cuenta, que la verdad, viéndolo a él y Ana Guevara, que los deportistas son deportistas, no son políticos. Es un chapulín, o sea, así le voy a decir. Híjole. Rommel Pacheco, siendo un ídolo del deporte. Sí. Y ya, él fue al registro con su chido. Opinó, opinó. Y estaba al lado de ella. Y levantó la mano. Estaba en la foto. Eso es como muchos otros, buscando. No, eso es una falta de madre. Perdóname ya. Sí, sí, sí. También tú ves a tus compañeros deportistas. No, pero es que es cierto. Tú ves a tus compañeros deportistas, pasándola tan mal. Las peladeces que han tenido con las de Nado sincronizado. Sí, sí, que se pongan a vender de todo. Ya viste, ¿te acuerdas? Y ellos que han estado en esa posición, son los que primero se les olvida. O son los primeros dispuestos a venderse.